La ciudad de Hermosillo cerró la semana del 30 de abril al 6 de mayo con tres homicidios y 2.438 detenidos por diversas faltas entre administrativas, fuero común y fuero federal. En la estadística proporcionada por Juan Alberto Salcido Ley, supervisor de la Policía Municipal, indica que en este periodo se reportaron 14 robos a casa habitación, 19 hurtos a comercios, dos a escuelas y tres homicidios. Se detuvieron a 13 personas con igual número de armas blancas, hubo robo de tres vehículos, pero se recuperaron 11 de fechas anteriores y se capturaron a tres implicados en este tipo de delitos. En total se detuvieron a 2.399 por diversas faltas administrativas como el andar bajo los efectos del alcohol o drogas, escandalizar en la vía pública, fisgonear en los domicilios y allanamientos de morada. También se turnaron a 33 personas al fuero común y seis al Ministerio Público de la Federación al encontrarles diversas porciones de droga. El supervisor de la Policía detalló los homicidios ocurridos la semana pasada en Hermosillo, con los que suman 35 de manera violenta en el año, pero se logró la captura de seis involucrados. Sí, tuvimos uno lo que es el jueves, jueves 3, ahí en Jorge Valencia y Callejón Arroyo, en Coloso Bajo. Tuvimos otro el día viernes 4, este fue ahí en Zacatecas, entre Garmendia y García Sánchez. Y tuvimos un tercero ahí lo que es en Lázaro Cárdenas, entre Cuellar y Cosecha Poniente. Sí, de hecho fue hoy, ¿no? Hoy en la madrugada. Noticieros Televisa, Marco Antonio Piña.